Ser bautizados, ser discípulos, esto a veces pareciera no ser tan claro en medio de los creyentes y la tarea a realizar, pues mucho menos. En este día celebramos a la Santísima Trinidad. Hoy, 26 de mayo, nos ponemos en sus manos para que como bautizados y como discípulos podamos avanzar en el camino. Esto es Evangelio en Acción. La fe apostólica Hablamos mucho de tener una fe apostólica, pero ¿qué significa eso? Está claro que desde el tiempo de los apóstoles, nosotros venimos realizando muchas acciones como creyentes, como comunidad, para vivir juntos este gran misterio de la fe, este seguimiento del Señor. Y por eso la llamamos fe apostólica, porque desde ellos traemos un montón de realidades de vida que nos ayudan a nosotros a vivir a plenitud la fe, este misterio grande de amor. Hoy celebramos a la Santísima Trinidad bajo un Evangelio muy especial, y es el envío de Jesús al final del Evangelio de Marcos, en el capítulo 28, a cada uno de sus discípulos para que vaya y bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos incluyen entonces en esa comunidad del amor, hacen que cada uno de nosotros, que creemos en Dios uno y trino, podamos permanecer allí, abrazados, amparados, reconociendo ese aliento de vida nueva que nos regalan ellos al ser bautizados en su nombre. El bautismo es participar plenamente de esa experiencia de vida, muerte y renovación espiritual, tal cual lo hizo Cristo el Señor en el paso por el mundo. Y por eso nosotros, al entrar como bautizados en esta fe y en esa comunidad, estamos entonces llamados a vivir nuestra fe apostólica de la misma manera, Cristo mismo, tú y yo, en medio del mundo, caminando en su nombre, realizando cada una de nuestras acciones, también en su presencia. Estamos incluidos en esa vida, pero también con una misión muy importante, ir a proclamar el Evangelio, es lo que les pide Jesús a sus discípulos, vayan y den la buena nueva, y enseñen a los demás a vivir lo que yo les enseño a vivir a ustedes. Si la comunidad del amor nos enseña lo que es el amor, no se espera otra cosa, sino que nosotros como discípulos también vivamos desde ese mismo amor y lo compartamos con los demás. Por eso, esta acción del día tiene sentido al reconocernos bautizados, personas que participamos de la misma condición de Cristo, y asimismo discípulos, llamados, personas que escuchan y son enviadas también, a entregar un mensaje que nos pertenece, por ser el Señor el que nos lo entrega a cada uno de nosotros. Que esa labor de reconocernos como bautizados y como discípulos del Señor, nos lleven en todo tiempo a reconocerle a el presente. No se va, se queda con cada uno de nosotros. En este día glorioso en que celebramos a la Santísima Trinidad, te pedimos, Señor, que nos regales la oportunidad de reconocerte con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Que seas tú, Señor, el que de una y otra manera nos recuerdes que estás para nosotros, que en medio del camino, que a veces puede ser complicado, tú te haces presente, y nos recuerdas que estamos hechos para ti, que somos tuyos, y que por el bautismo somos hijos e hijas de Dios. Que el Señor nos bendiga a todos en el momento del día en que te encuentres, sientas el abrazo de la Trinidad y te incluyas allí, para que en ese amor inmenso que se tienen, puedan tener la oportunidad de vivir en conjunto esa presencia divina del amor. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les agradecemos por seguir cada una de nuestras publicaciones, todo lo que hacemos en Evangelio en Acción, y de manera particular este espacio que también nos ayuda a vivir en ese buen Dios que nos abraza y que nos llena la vida de alegría. Dejen su like, sus comentarios, y en este día domingo, encomiéndenos también a todos nosotros, tanto a los que están detrás de cámaras, haciendo todo esto posible, como también a los que estamos allí, presentes con ustedes, viviendo el Evangelio. Que Dios los bendiga, un feliz día. Que Dios los bendiga, un feliz día. ¡Gracias!